Tendré que escaparme del castillo. ¡Sebastián! ¡Sebastián! ¿Eh? No estoy de acuerdo, jovencita, pero prometí que te ayudaría. Hay un bote al final de la playa, pero necesitas los remos para escapar. ¡Puedes arrojar cosas! ¡Inténtalo! ¡Puedes arrojarme! ¡Tengo mucha hambre! ¡Puedes arrojarme! ¡Ay, ay! ¡Puedes arrojarme! ¡Puedes arrojarme! ¡Puedes arrojarme! ¡Gracias! 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 ¡Alimentame! ¡Tengo mucha hambre! ¡Mmm! ¡Pastel! ¡Gracias! 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 La cosa es que hago por ti, niña. La cosa es que hago por ti, niña. La cosa es que hago por ti, niña.